En el día de hoy recorrimos los hoteles y los hostels que tenemos incluidos para nuestros pasajeros en los paquetes para el Mundial. Seguimos visitando Christchurch, viendo algunos precios y observando un poco a su gente. Por la tarde subimos a la góndola para ver Christchurch desde lo alto y finalmente vinimos a ver si podíamos entrar al estadio que trae el Strasmio, que es el estadio de Canterbury y de los Crusaders. Estuvimos esperando alrededor de 45 minutos y finalmente pudimos conseguir las fotos que vas a encontrar en el Facebook de Play Patagonia.